Para nosotros es un día muy importante, lo mismo para toda la universidad. El hecho de recibir a estos chicos inicia una nueva etapa que no culmina, diríamos, cuando ellos regresan, sino que sigue en contacto con la universidad a través de capacitaciones y de las cosas. Nosotros siempre, aparte de su bienvenida, lo más formal, lo que queremos darle, o sea, el mensaje a ellos es que esta es su casa, que ellos se sientan cómodos, que no tengan inconvenientes en preguntar. Nosotros los orientamos, los docentes, tanto los docentes como estudiantes y graduados o las mismas autoridades de la universidad, somos tutores que los ayudamos en esta nueva etapa como una, más que nada, como una guía, más de la enseñanza-aprendizaje. De modo tal que el desarraigo que ellos sienten no sea tan grave y que, bueno, y que se sientan como que se están en su casa. Como las carreras que se imparten en la facultad, lo que nosotros buscamos es que este proceso de enseñanza como se inicia en este día, finalice también en la Facultad de Ciencias Económicas. De todos modos, hay estrategias y planes para poder ir acompañándolo a los alumnos desde tutorías o capacitaciones extracurriculares como talleres, de modo tal que ellos siempre se sientan contenidos, aparte de ese proceso. Y que, bueno, le mostramos los perfiles de las carreras, las ventajas que tienen con las carreras que se imparten en la facultad y que ellos son libres de poder elegir no solamente la modalidad, ya sea presencial o distancia, porque eso también, una vez que ellos inician, se enteran que tenemos esa modalidad distancia y hay muchos que por razones de trabajo o de localidades hacen el traspaso. Y que, bueno, que siempre, como les digo, este mensaje que las puertas de la facultad y la universidad están abiertas para todo lo que ellos necesitan. Nosotros a lo largo de estos años, lo que siempre hemos detectado a través de las evaluaciones y estudios que se van realizando de este grupo de ingresantes que se va moviendo año a año, lo más, diríamos, lo más preocupante para nosotros como factor de deserción es el desarraigo. O sea que la mayoría en el primer cuatrimestre lo que se produce esa deserción es porque no se adaptan a la vida universitaria, no se adaptan a la ciudad, al sistema. Entonces lo que nosotros nos preocupamos es por enseñarles el oficio de ser estudiante, de modo tal que ellos puedan ir avanzando y que, bueno, que vayan cumpliendo sus etapas y que no solamente se queden en la facultad, porque después a lo mejor ellos se dan cuenta que las carreras que eligieron la facultad económica no es lo que realmente les interesa, pero que se queden en la universidad, con otras carreras o con otra, diríamos, con otro plan, pero dentro de la universidad.